Todavía no Puse mi milagro, Dios Que cortas la vida, mi amor No voy a buscar más consuelos, tontos, no Si pasa algo malo, esta vez Te voy a buscar En la oscuridad Yo no sé si pueda Volver a encontrarte, amor Si Dios no me quiere En tu eternidad Sueño con el cuerpo No lleno mi tumba Y un poquito tarde esta vez se va a ser Y mientras tanto el sol se muere Y no parece importar, no Mientras te quiero El sol se apaga Y si Dios queda en nada No existe Te amaré mucho más Te voy a encontrar En la oscuridad Algún día pronto Una de mis vidas Va a intentar matarme Y no va a lograr ¿Cómo será Sentar solito allá en la muerte? Ay mi amor Ya sin vos Sin tu sueño Yo no sabría Yo no sabría echarte de menos Soy un ladrón que robo dolor Y si te pierdo Y si te pierdo Camino a casa Ya te dije esto antes Linda mía Te voy a encontrar Te voy a buscar Y te voy a encontrar Te buscaré Y te encontraré Te encontraré Y te encontraré Y te encontraré ¡Suscríbete al canal!